Hola y bienvenidos a su canal de C-Learning, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Ilumina este 31 de octubre con unos candy corn y necesitas moldes de estos caramelos de maíz, un juego de luces led, cartón duplex, papel de colores, colores sugeridos, amarillo, anaranjado y blanco, goma en barba, tijera, lápiz, perforadora, plumón o marcador de color negro. ¡Empezamos! Para realizar esta guirnalda y decorar esta noche de Halloween, deben descargar nuestros moldes que ya se encuentran publicados en todas nuestras redes sociales. Ahora sí, ¡empezamos! Una vez que ustedes ya hayan descargado sus moldes de nuestras redes sociales, lo deben transferir a un cartón y ustedes lo que van a hacer es, van a tener la pieza completa de el famoso caramelo de maíz, muy característico de estas fiestas de Halloween y luego estas tres partes, que cada una de ellas va a ir indicando el color que compone este caramelo. Para realizar los caramelos, vamos a utilizar la cartulina duplex o cartón duplex, que por un lado es de color blanco y por el revés es color madera. En esta ocasión solamente vamos a emplear papeles de colores en color amarillo y en color anaranjado. En el caso de ustedes empleen otro tipo de cartulina de color, que puede ser de fondo, deben emplear el papel bomb o el papel blanco. Primero vamos a trazar nuestro fondo, que vendría a ser el caramelo completo. Sobre nuestra cartulina nos apoyamos y con la ayuda de un lápiz marcamos todo el contorno, así, que va a ser nuestra base. Luego lo vamos a cortar. Cuando ustedes corten no retire la tijera, continúen. Abra, avance, corte. Aquí ya tenemos nuestra figura recortada. Ahora vamos a cortar cada punta que ya la tenemos de forma redondeada. Luego que ya nuestras puntas ya estén cortadas de forma redondeada, las reservamos porque ahora procedemos con los papeles de colores. Para darle color a nuestros caramelos vamos a emplear papel color amarillo y color anaranja. En esta ocasión voy a obviar el papel en color blanco, ya que nuestro fondo de la cartulina es color blanca y no voy a, no va a ser necesario que le emplee. Aquí les muestro cómo es el caramelo. El caramelo tiene un sector en color blanco, un sector en color anaranjado y otro en color amarillo. La parte superior es en color blanco, la del medio en color anaranjado y la parte inferior en color amarillo. Ahora vamos a trazar solamente la del medio y la parte inferior. Aquí ya tenemos la parte trazada en color amarillo. Ahora trazamos la parte inferior en color amarillo. Les explico. El molde tiene una demasía. Esta demasía, al momento de pegar, sobre esta demasía vamos a colocar lo que vendría a ser el color anaranjado. Y el color blanco también tiene una demasía que van a ir debajo. Entonces lo primero que vamos a hacer es pegar tanto el color blanco como el color amarillo y finalmente vamos a colocar el color anaranjado. Así es como vamos a pegar los papeles de color sobre el fondo de nuestra cartulina duplex. Ahora ustedes también, de acuerdo a la cantidad de bombilla que tenga su juego, también puede variar la cantidad de caramelos que ustedes quisieran lucir en esta noche de Halloween. Ahora lo que vamos a hacer es cortar los papeles para ya empezar con el armado de nuestro caramelo. A la hora de cortar, no retire la tijera del papel. Abra, sigan avanzando y salen. Para evitar que la hoja salga dentada. Con la ayuda de goma en barra vamos a empezar a pegar los papeles de colores. Este pegamento es recomendable ya que no va a humedecer mucho el papel. Y por lo general cuando el papel se humedece con la goma se puede hasta romper. Entonces es preferible este tipo de pegamento que utilicemos para este tipo de trabajo. Ahora vamos a aplicar el pegamento primero en la parte inferior y luego en la parte central para el color anaranjado. Ahora primero el color amarillo. Con la ayuda de nuestras yemas de nuestros dedos frotamos para que se pueda adherir el papel amarillo sobre la cartulina. Luego el color anaranjado vamos a pegar. También aplicamos un poco de pegamento sobre la demasía del color amarillo. La ventaja de este pegamento es que podemos desplazar el papel al momento de colocarlo y centrarlo bien sobre nuestra base. Una vez que ya lo tenemos ubicado hacemos nuestra ligera presión para que se pegue. Se suele decir dulce o truco. Acá lo he escrito tanto en castellano como en inglés. Esto está realizado a mano alzada, pero igual en los moldes van a estar la tipografía de ambas frases tanto en castellano como en inglés para que ustedes también las puedan calcar a sus caramelos. Ahora voy a escribir dulce o truco en inglés con la ayuda de un plumón o marcador en color negro. Y así ya va quedando listo nuestro caramelo. Y finalmente en el sector de color blanco vamos a apoyarnos con nuestro perforador para realizar un orificio y colocarlo en una bombilla. Y finalmente lo vamos a ubicar en una de las bombillas de nuestra guirnalda de luces LED. En esta ocasión, el color de esta guirnalda es color ámbar, que funciona muy bien con este tipo de caramelo. Ustedes pueden reciclar cualquier otro tipo de guirnalda de luces que ustedes tengan de las navidades pasadas y también pueden colocar sus caramelos, lo que hacemos es que por el interior del orificio colocamos la bombilla. Aquí les muestro la guirnalda ya terminada, en donde he empleado caramelos sin frase y otras con frase tanto en castellano como en inglés. Realicenla es un trabajo facilísimo de hacer, reciclen y tienen estos elementos que son muy fáciles de conseguir. Así que pueden realizarlos también en compañía de los más pequeños de la casa. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal. Síganos en todas nuestras redes sociales. Compartan nuestros videos. Y participen de nuestra grandiosa comunidad de BSLR. Muchísimas gracias. ¡Gracias!